Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, cúbrenos con tu palabra. Oh Padre Creador, bendícenos con tu verdad. Oh Hijo Salvador, guíanos con tu verdad. Oh Espíritu Santificador, instruyenos con tu verdad. Como la Santísima Virgen, estamos a tus pies para escuchar tu verdad y cumplir tu Santísima voluntad. Amén. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos días después, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El poder de la bendición de Dios y el ser bendición de Dios. La Santísima Virgen se fue hacia aquella montaña a visitar a su prima Isabel. para hacer bendición, caminó para hacer bendición, fue a llevar bendición, se dio como bendición. El poder tener la bendición de Dios para hacer bendición. Hay un hermoso poema que a mí me encanta, me gusta mucho, con respecto a la Santísima Virgen como bendición. Ese poema es hermoso y dice, Dios te saluda María, alégrate María, trajiste a la tierra amor, y el ser humano en su desamparo, providencia te llamó. Llena estás de eterna gracia, flor preciosa y amorosa, que el Eterno cultivó, y cuando a la tierra fuiste enviada, perfumada para siempre, ella quedó. Oh María, el Señor está contigo, su clemencia y alta esencia te dio, Virgen inmortal, bendita entre las mujeres, la más bella cual estrella, luz y norte celestial, y bendito ha sido el fruto venturoso, que amoroso al mundo anunció Gabriel, pues con su sangre querida y su cruz y su luz, nos redimió de luz vel. Si los ángeles te cantan, bendecidas melodías, que alegrías dan, a tu corazón que es mansión. Pobres somos nosotros por ti amados, desterrados, danos oh madre, tu santa bendición. Qué hermosura. Ser bendición, María fue bendición continua. Esa gran expresión de Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. La criatura saltó de alegría en mi vientre, por tu presencia. María es bendición. Y hoy el Señor nos dice, sé una bendición, yo te bendigo para que seas bendición, invoca mi bendición, invoca mi bendición para que bendecido seas bendición. Debemos ser bendición porque somos bendecidos, como hijos de Dios por el bautismo, por los sacramentos, nos llenamos de bendición en las oraciones diarias, nos alimentamos de bendición cuando nos bendecimos con el poder de la santa bendición de Dios, nos bendecimos cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nos convertimos en bendición de Dios. Un cristiano es bendición continua, un cristiano en su vida personal es bendición y debe ser bendición para sí mismo. Un buen cristiano es bendición y debe ser bendición para sus seres queridos. Un buen cristiano es bendición para los que lo rodean. Un buen cristiano es bendición y debe ser bendición en donde esté, con quien esté, en donde vaya y con quien vaya. Un buen cristiano se llena de las bendiciones de Dios a través de la oración para llevar esa gran bendición de Dios, para llevar esas gracias de Dios, esas bendiciones de Dios allí donde se encuentre. Y como dice el apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 9, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a él mismo. Y dice Santiago, hermanos, esto no debe ser así de un mismo pozo, no pueden salir agua dulce y agua amarga o salada. Ser bendición, llenarnos de la bendición de Dios. La Santísima Virgen se llenó de Dios, invocó a Dios, le oró a Dios, se postró ante Dios. Y como dicen esos dichos, dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno habla con Dios, si uno ora con Dios, si uno le entrega su vida a Dios, de él hablará y a él llevará donde esté. Si de nuestros pensamientos salen cosas que no son, ¿qué dirán los labios? Si lo que pensamos no es bueno, ¿qué diremos? Si lo que pensamos es malo, ¿qué hablaremos? Es de lógica, de lo que uno se alimenta de eso da, de lo que se alimenta la mente, de eso hablará, de lo que se alimentan los ojos, de eso hablará, de lo que se alimentan los oídos, de eso hablará, de lo que se alimentan los sentimientos, de eso vivirá, de lo que se alimenta el estómago, de eso se sostendrá, de lo que bebe nuestra vida, de eso caminará. Por eso hay que cuidar lo que entra en nosotros, lo que entra en nuestra vida, porque de eso daremos y de eso viviremos. ¿Qué somos nosotros? ¿Bendición o maldición? ¿Qué mostramos nosotros con nuestras obras? ¿Bendición o maldición? ¿Qué ven en nosotros los demás? ¿Bendición o maldición? Como la Santísima Virgen fue poderosa bendición, bendita entre las mujeres, los que nos ven, ¿qué pueden decir de nosotros? ¿Que somos una bendición para ellos o una maldición? Por lo que les decimos y por lo que les mostramos. que somos para los demás y no porque nos deba importar lo que los demás piensen, sino por lo que le estamos dando a los demás en nombre de Dios. Podemos dejar una huella terriblemente desastrosa de muerte, de odio, de destrucción, de maldad, de maldición sobre los demás. ¿O dejamos huella de bendición, de amor, de perdón, de ternura, de bondad, de cariño, de compromiso, de solidaridad, de entrega en lo que les mostramos a los demás? ¿O somos bendición o somos maldición? ¿O bendecimos con nuestra vida o maldecimos con nuestra vida? La palabra y las obras tienen poder en lo que vivimos y con los que vivimos. Y eso lo notamos en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces un esposo maldice a una esposa, una esposa maldice a un esposo o los padres maldicen a sus hijos con palabras? Y eso tiene poder y eso se verá más adelante si esas bendiciones se dieron o si lastimosamente fueron maldiciones. Tenemos que ser muy serios con lo que vivimos porque con ello o somos bendición para nosotros mismos o nos maldecimos o nos maldecimos la vida. O maldecimos a los demás o bendecimos a los demás. La Santísima Virgen estaba llena de Dios pero porque ella se alimentó de Dios porque ella le dijo a Dios hágase en mí tu santa voluntad y cuando fue donde su prima llevó lo que tenía en su ser que era Dios mismo o sea ser bendición por eso uno debe saber muy bien de qué vive de qué se alimenta con quién anda con quién vive con quién camina porque eso es lo que uno muestra ser bendición continuamente ser bendición en lo que uno vive ser bendición en lo que uno hace alimentémonos de la bendición de Dios alimentémonos de la oración alimentémonos lógicamente y por encima de todo de la santa presencia de Dios en la Eucaristía cuando uno se alimenta de Dios se arrodilla a recibir a Dios se arrodilla con devoción a recibir al Señor con todo su amor se postra ante Él para orarle para entregarle su vida para alimentarse de Él en la Eucaristía se postra uno ante Él para entregarle todo su ser y decirle que Él es todo que lo llene a uno de su todo de su propia vida se postra uno ante Dios para hablarle para consagrarle el el nuevo día para decirle gracias Señor por este nuevo día de rodillas para agradecerle por el agüita que uno va a recibir por el alimento que va a recibir por el vestido por el techo por la familia por la comidita por las cosas diarias bendecir todo en agradecimiento bendecir todo agradeciéndole a Dios cada momento de la vida bendecir a ese ser querido bendecir al papá a la mamá bendecir al esposo a la esposa recién uno se levanta bendecir durante el día lo que uno tiene y lo que uno está haciendo bendecir el trabajito bendecirse al salir de casa al entrar en casa bendecir y postrarse arrodillarse antes de acostarse bendecir todo es signo de uno después recibir las bendiciones quien no bendice a Dios por todo no recibirá nada en todo lo que viva recibamos bendiciones invoquemos bendiciones para hacer bendición en donde estemos y donde vayamos hay que pedir al Señor las bendiciones con la oración oremos todos los días y pidamos bendiciones tenemos un problema bendiga ese problema hay dificultad bendiga esa dificultad está enfermo bendiga su enfermedad hay problemas en la familia bendiga ese problema en la familia pasó algo un ser querido bendiga ese ser querido hay problemas discusiones odios o rencores peleas iras en la casa bendiga eso para que saque esas maldiciones que quieren contaminar su casa el poder de la bendición expulsa a los demonios el poder de la bendición expulsa el pecado el poder de la bendición expulsa las maldades el poder de la bendición perdona el poder de la bendición sana el poder de la bendición libera el poder de la bendición desata bendiga todo lo que vive y todo lo que haga bendiga con el poder de Dios para expulsar el pecado que le está haciendo daño y verá como Dios va sanando liberando y desatando las situaciones de la vida el poder de la bendición en todo yo siempre he sentido que Dios me dice levanta tu mano y bendice todo bendice a todos da bendiciones continuamente y verás como germinan las gracias y las bondades a quien bendiga y a lo que bendigas levanta tus manos para bendecir siempre me dice el Señor hijos queridos invoquemos la bendición de Dios para hacer bendición y para dar bendición y veremos las grandezas de Dios y como dice un hermoso verso recuerda los días que despiertas recuerda todo lo que se te manifiesta es el regalo más valioso en la tierra cuando Dios desde el cielo muestra días claros y oscuros del sol y lluvia signo de su eterno amor y ternura bendiciones del cielo sin atadura amor verdadero en la tierra toda criatura ungido cualquiera que en él crea rebosando tu ser con misericordia pura nadie puede igualar a Dios al Dios de las escrituras el Dios en el cual creo y amo con locura el Dios de la bendición en quien creo en quien espero y a quien amo invoquemos siempre las bendiciones de Dios siempre para que llenándonos de la bendición de Dios se han bendecido nuestros seres queridos y otras muchas personas y romperemos las maldades que nos acechan con el poder de la bendición de Dios que quien invoca el nombre del Señor se salvará y la bendición de Dios con él estará amén 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 gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a orar todos esta oración para invocar la bendición y la presencia de Dios en nuestro corazón Señor Jesucristo que tu presencia inunde por completo mi ser y tu vida llene toda mi vida para que pueda yo caminar a la luz de tu existencia y pensar como tú piensas sentir como tú sientes amar como tú amas orar como tú oras pueda yo como tú ser bendición para los demás sacrificarme a mí mismo y ser aliento y esperanza para los demás pueda yo ser como tú sensible y misericordioso paciente manso y humilde sincero y entregado amoroso y comprensivo Señor que los que me ven te vean que los que me escuchen te escuchen que los que me abracen te abracen y sea siempre transparencia de tu ser y de tu amor Señor Jesús que tú y yo seamos uno amén 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 amén